en el Centro de Readaptación Social de Irapuato, en el Cerezo, cuando se llevaba a cabo la visita dominical. Se manejó primero como un motín, no fue tal, no llegó a tanto, después se decía que había una riña anti-internos, parece que tampoco fue esto. Las autoridades finalmente manejaron una versión que a una de las mujeres que visitaba a su familiar preso le habían encontrado droga. Las familias que estaban ahí, no solamente la de la implicada, sino otras más, tenían otra versión muy distinta. Había abusos claros de los guardias del penal contra los visitantes, atentados contra su honor con el pretexto de revisarlas. Esto inconformó a los presos, a sus familiares y se desató una riña entre internos y custodios. La situación sigue hoy con una huelga de hambre que ya fue declarada por parte de algunos internos. Edith Domínguez estuvo pendiente ahí, estuvo en las afueras del Cerezo entrevistando a quien se podía, a los familiares, al propio director del Cerezo y nos tiene el reporte de lo que ha venido ocurriendo en las últimas horas. Edith, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Platícanos, ¿cómo ocurrieron las cosas ayer? ¿Cómo se enteraron ustedes y cómo fue saliendo a la luz lo que estaba pasando en el Cerezo de Irapuato, Edith? Pues, reportaron un motín al interior del Cerezo la tarde del día de ayer, domingo, alrededor de las dos y media de la tarde. Este era el primer reporte que nosotros teníamos al ingresar o al llegar aquí afuera del Cerezo. Ya había varias patrullas, alrededor de 10 patrullas de las fuerzas de seguridad pública del Estado que habían ingresado alrededor de 100 elementos de las fuerzas de seguridad pública. Eso fue lo que se manejó en un principio, después entre los mismos familiares comentaron que el motivo de la inconformidad y la manifestación de los internos fue que cuando ingresaron dos mujeres, los que estuvieron en ese momento de revisarlas, pues, habían metido los dedos a sus partes nobles. Estos familiares les comentaron a los internos al interior, eso fue lo que se conformó. Ya después otros internos se agregaron a esa inconformidad porque no era la primera ocasión que sucede esto. Cuando ingresan los familiares ya han sido otras ocasiones y eso siguió a una manifestación. Después hubo una reunión al interior entre custodios con algunos internos debido a esto. Sin embargo, después el mismo personal de custodios aquí de Cereso nos informaron que eso se había debido a una riña porque habían encontrado, bueno, no dijeron que había riña, simplemente que habían encontrado a una persona que había intentado, a una mujer que había intentado ingresar marihuana cerca de 70 gramos. Dos versiones completamente encontradas, ¿no? Pero la versión oficial se tarda en salir, como que estaban tratando de justificar. Sí, fue horas después, de hecho, al parecer que no tenían nada por qué salir. Salen después cuando los mismos familiares aquí afuera, después de que los hubieran retenido hasta las 4.20 de la tarde, normalmente los dejan salir a las 3, hasta las 4.20 los dejan salir, la gente ya inconforme, saber qué pasaba, porque nada más comentaban que se escuchaban gritos al interior, que había varias personas en las camillas todas golpeadas y amarradas. Ellos se fingían saber qué es lo que había pasado. Y algunas otras personas nos comentaron que el hecho de la droga fue que cuando ya se encontraban en el patio de la tarde, desde el día de ayer, llegaron policías federales, bueno, policías, policías de la Fuerza de Seguridad Pública del Estado, y se dirigieron directamente con una mujer y con un hombre que ya estaban ahí al interior, y los empezaron a golpear, supuestamente, a ellos ahí argumentaron las drogas que les había encontrado la mujer. Vamos a ver los testimonios que tienes, ¿te parece? Algunos de ellos explican muy gráficamente lo que ocurrió. Esto ayer domingo, ahí en el Cerezo de Irapuato, en el exterior del Cerezo de Irapuato. Tenemos primero uno donde hablas con varios familiares de internos, ¿no? Sí, claro, sí. Vamos a escuchar lo que te dijeron ayer. Ya, pues, a la fuerza de la salud, se entró un pleito allá por atrás, allá están ya. ¿Qué, Kiki, pero les deservitieron, les dijeron? Sí. ¿Qué, eso es siempre? Ahorita se les dijo. Siempre, cada cuando, cuando pasa algo así, los golpean. No, pero eso no se vale, se tiene que buscar una solución a que de este se calmen. O sea, ya los tienen presos, mal comidos y se todavía ha golpeado, ¿no? ¿Y cuántas ocasiones las han golpeado a su hijo, señora? Ahorita no me dijo porque a mí me gustó. Una vez que lo sacaron, dos veces lo han golpeado al mío. La vez que lo colgan, me lo han pegado. A mis enemigos son tres veces. ¿Y por qué los han golpeado? A mí, por lo más, por lo más, porque le dijeron, entonces ahí se acobija así, pues se acobija como me voy a acobijar y luego me le pegaron a mi hijo, también me le pegaron. No, más por cualquier cosa los golpean. Ah, eso no está bien. ¿Por qué no pagan qué? Supuestamente les tienen que dar dinero para que los cuiden. ¿Cuánto dinero les están pidiendo? No, no sé, pero les tienen, ahorita ya dentro le hicieron el comentario que tenían que pagarle a los custodios para que no los cuiden. Es una cuota, según él se está manejando una cuota, no sabemos de qué, cuánto. Es una cuota, pero no saben cuánto. No. Bueno, hay otro testimonio, ¿no? Tenemos otro testimonio, Juan Carlos. Vamos a verlo, el que sigue. No tenemos reporte de algo más grave, violencia, de algo que se haya sucedido. ¿Lesionados? ¿Cuántos lesionados hay, señor? No hay nadie, no hay nada. ¿Reportan que hubo golpes? No hay nada, es que no hay nada, eso es lo que reportan ellos, pero no hay nada. ¿Pero entonces qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó entonces? ¿Por qué la riña? ¿Por qué el motín y la queja de la gente? Detectaron a una señora que metió droga y se inconformaron, por eso eso fue todo. ¿Cuántas drogas le encontraron? No me acuerdo, con 70 y tantos gramos de marihuana. ¿Y también me golpearon? También me golpearon. Los tienen amarrados en enfermería, ¿por qué no la sacan? ¿Por qué no la sacan? ¿Por qué no la sacan? ¡Sáquenla! ¡Sáquenla a la persona! ¿Por qué no la sacan? La tienen amagada ahí en la enfermería. ¿Se detuvo, se puso a disposición o la detenida? ¿Siguen reteniendo ahí? No, nadie, no hay nadie. ¿Por qué no? Pero la persona, la persona que se encontró en droga. Ah, sí, ya se reportó a la agencia especializada en acomenudeo. ¿Ya se puso a disposición? Tengo un deseo que sí, ya. ¿A qué hora se puso a disposición? No tengo el dato. No tengo el dato. ¿Y las quejas de las quejas? ¿Esa es la respuesta que va a dar? ¿Esa es la respuesta que va a dar? No, las quejas de la ciudadanía. ¡Poto! 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 que también me gustaría escucharlo, es el que estaba ayer en la página, el primero que nos mandaste. Sí, de hecho es el primero cuando salen toda la familia, bueno todos los familiares a denunciar ante los medios. Vamos a escucharlo ese. El motivo es de que hoy que es ya de visita familiar, toda la gente estuvo aquí temprano y salieron con que no tenían sistema. Miren más gente, está atorada la gente. Las familiares se encierran a los internos a las 3, 3 y media. Las familias van entrando a las 3 y 15, ya que cada ratito tienen para cumplir con las familias. Por eso es el motivo que hicieron el motín ellos. Ahora, a las personas, hay mujeres que indignamente las checan. Nos hacen abrir las piernas, hacer cunclillas y agacharnos boca abajo. A sus espaldas de ellos, para revisarnos la quina y llano. Y ellos se quejan de un comandante, hay pacífico, que ya los tiene. Acaban de golpear a una mujer. No sabemos lo que es, golpearon a una mujer. Los niños internos están amarrados, amarrados a su centro. Les pegan de la nada, es su centro de reinserción a la sociedad. No es un centro de castigo. Por favor, es el centro de retención. ¿Por qué es el canal de la terapia de la puerta? Están dos internos bien golpeados allí. Ellos están amarrados, trajeron a una mujer golpeados adentro. Porque no tienen familiares. Y mañana nos vamos a juntar para ir a Derechos Humanos, ¿eh? Por favor. Comenten nuestros impuestos, que sirvan. Las parrillas de luz a las que dieron se quedan con hambre en la noche. Bueno, Edith, ahí escuchábamos muy claramente la inconformidad, la revisión que hacen los presos de las mujeres. Y ahí surgía el tema de que había una mujer golpeada, una visitante. Aparentemente es esta la que después se le acusó de querer introducir droga. Edith. Así es, señor. Y el día de hoy nos comentan algunos familiares que de hecho esa persona todavía sigue ahí en el interior del Cerezo. No sabemos cómo se llaman, las autoridades no han dado más datos. Sin embargo, como ustedes pudieron haber escuchado, nada más para precisar, el encargado de los custodios aquí en el Cerezo, que es el señor Recentis, que pasamos un video hace rato. Él no es director del penal, sino es jefe de custodios. No es el director del penal, solamente es el encargado de los custodios aquí en el... ¿Cuál es su nombre? Es apellido Recentis, creo que es Víctor Hugo Recentis. Víctor Hugo Recentis, muy bien. ¿Él qué? Él comentaba que no se había llevado a cabo esto, la riña y el motín, nada más. El asunto de que habían encontrado a una mujer con droga. Sin embargo, el día de hoy, pues, algunos familiares aseguran que la mujer todavía sigue en el interior, aun cuando ustedes lo escucharon, decía que ya se había puesto a disposición de las autoridades competentes. Y aquí, señores, estamos afuera del Cerezo de Irapuato, a un costado de la Procuraduría de la Justicia de la Región B. Y tenemos aquí, cerca con nosotros, a un familiar de un interno, el señor Mario, que nos pueda extender un poquito más sobre la queja que tienen al interior los internos, los malos tratos, las cuotas que les piden, la mala comida que les dan y que ya no les dejan ingresar más comida para ellos mismos cuando vienen a su visita. A ver, pásame al señor Mario para hablar con él. Sí, bueno. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí. ¿Cómo está la situación en el Cerezo de Irapuato? ¿Qué les dicen los internos, sus familiares a ustedes? Pues sí, está tensa todavía, porque las personas de internos allá adentro están en una huelga de hambre. ¿Cuántos hay en huelga de hambre? Pues es la persona de unos 100. ¿100 personas? Señor, bueno, se cortó la llamada, ¿verdad? Sí, se nos cortó la llamada. Bueno, vamos a tratar de retomarla. Esto ocurrió el día de ayer, ¿qué pasaba? Bueno, pasaba que había dos o dos o más versiones de las cosas. Primero, la autoridad señaló que todo se debía que habían encontrado droga, una mujer tratando de introducir droga al Cerezo. Bueno, pero eso no checaba con el dato de que había habido una riña. Después se trató de manejar la versión, también por parte de la autoridad, de que era una riña entre internos. Finalmente se logró saber que no, que era una riña de internos con guardias, producto de algún tipo de inconformidad. Los familiares dicen que es por la forma en la que tratan a los reos y tratan a sus visitantes también. Algo está pasando ahí en el Cerezo de Irapuato, que la autoridad se ha empeñado simplemente el día de hoy en negar y en decir que no pasa nada, que todo está muy bien, que tienen premios incluso nacionales y reconocimientos por el manejo que hacen de los Cerezos. Tenemos esta versión también de que hay una huelga de hambre, vamos a tratar de checar cuántas personas son las que están en huelga de hambre. Nos decía ahora un familiar de un interno que son 100, no lo sabemos en este momento. Y bueno, también habrá una denuncia ante la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos por los hechos ocurridos ayer domingo, así lo dijeron algunos de los familiares. Y también estaremos pendientes de cómo actúe la Procuraduría de los Derechos Humanos. Parece que ya retomamos la comunicación. ¿Tenemos en la línea Edith? Bueno. Mario. Me decía que hay 100 internos en huelga de hambre. Aproximadamente. ¿Ellos están en comunicación con ustedes o están aislados? No. O sea que nomás nos permiten entrar. Ustedes ya nos permiten entrar. Las razones de la huelga de hambre. No sabemos quiénes sean, señor, porque no se nos dan comunicación afuera, no nada. Bueno, pero las razones, las causas, ¿por qué estarían en huelga de hambre? ¿Se sabe? Por el maltrato que se les da a los familiares cuando vienen a visitarlos. Entendemos que es maltrato a los propios internos, porque ustedes, algunos de ustedes se quejaron ayer de que los golpean a los internos, pero también por el manejo de las visitas familiares, ¿no? Sí. Bueno, vamos a estar muy atentos a los hechos. No sé si usted quiere agregar algo más. ¿Van a ir a Derechos Humanos a presentar una denuncia? Sí, sí, nos dirigimos por allá. ¿Cuándo lo van a hacer? Hoy, ahorita ya nos dirigimos para este lado. Bueno, estaremos pendientes de eso también. Sí. Muchas gracias, señor Mario. Muchas gracias. Esto pasó ayer en medio del contexto de una crisis de inseguridad en el Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública, responsable de la prevención, es también la que se encarga del manejo de los centros de readaptación. Estos personajes, estos guardias que veíamos, dependen de la Secretaría de Seguridad del Estado de Guanajuato. Déjame hacer una pausa para continuar con otros temas. Si más tarde tenemos alguna actualización de esta información, aquí la comentaremos. Gracias.